Tú estás dura sin ir al jean, está con Luis Boutin. Maquillaje de Sephora, panty te suprim. Tu celular y tu corazón tienen ping. Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Te pide el 1 al 10, yo te doy un 20. Contigo nadie gana por más que comenten. Hoy es noche de sexo, llámame pa' verte. La jipe está arrebatado, tú me tienes engavetao. Siempre con ganas de arte no importa cuánto te dao. A ti nadie te deja, tú todos los has dejado. En la cama tengo ganas de bailarte.